Viendo mis lágrimas Densa la brisa El vapor de la ducha en tu piel Y estar tan cerca que Puedo sentir tu calor Las llaves en la mesa Una taza de café para quitarme este dolor de cabeza Cuando la boca me besas, me llevas Más allá del horizonte Donde las nubes se escogen Le tiene miedo al fuego Me dejas velas en el suelo Y corro hacia el profundo de estos labios carmesí Y estar tan cerca que Puedo sentir tu calor Y estar tan cerca que Mi alma se derretirá La luna está caminando La luna está caminando La luna está caminando En tu piel En tu piel Yeah 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 La luna está caminando La luna está caminando La luna está caminando Música Gracias por ver el video